Damas de compañía fueron multadas en el poblado por infringir el aislamiento preventivo. Estaban en un apartamento con varios extranjeros. Preocupación en Caucasia por ingreso de personas camufladas en vehículos de transporte de alimentación durante la cuarentena. Extreman medidas de seguridad en las vías. Con 150 puestos de control en todo el departamento, autoridades pretenden evitar que las personas salgan de paseo durante la Semana Santa. Investigan cuándo y quiénes jugaron un partido de fútbol en plena cuarentena en una cancha de la Comuna 8. Con banderas y trapos rojos protestan los habitantes en Altos de la Virgen en San Javier. El objetivo es enviar un solo mensaje, que tienen hambre. 26 casos más de COVID-19 fueron reportados hoy en Antioquia. Angostura y Copacabana son los dos nuevos municipios con personas infectadas. A partir de este fin de semana, supermercados comenzarán a vender el alcohol antiséptico de la fábrica de licores de Antioquia. La botella de 175 mililitros costará 3.560 pesos. Más de 1.500 millones de pesos deja de recibir la salud de los antioqueños por la suspensión de los sorteos de la Lotería de Medellín y los Juegos de Azar. Alcaldía anuncia recursos para alimentar a los animales del zoológico Santa Fe en dificultades por la cuarentena. Artistas de circos antioqueños en la cuerda floja. Tienen que hacer todo tipo de malabares para sobrevivir en cuarentena. Descubiertos y regañados. Mourinho y Davidson Sánchez amonestados por su club por violar la cuarentena. Selecciones Antioquia no bajan la guardia y siguen entrenando en casa por plataformas virtuales. Ligas suspendidas y jueces en apietos. Árbitros del baloncesto antioqueño piden apoyo en esta crisis. Y esperen la sección del entretenimiento detalles de la programación de Teleantioquia durante los días festivos de Semana Santa para que no se despegue de cada uno de los eventos religiosos.